El fútbol del Magdalena se engrandece desde la Academia, gracias a la firma del convenio Marco de Cooperación por cuatro años entre la Universidad del Magdalena y el Club Unión Magdalena. La alianza se dio desde el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo y Estudios Biomédicos de la Alma Mater, lugar que ofrece servicios como medicina, psicología, nutrición y fisiología del deporte y que se coloca a disposición de futbolistas y entrenadores. Constituir un subsistema de formación deportiva de alto nivel que siente la base para que el equipo tenga no solamente unas divisiones menores que den tránsito al tema profesional, sino también y por qué no, que nos convirtamos en grandes exportadores de talento porque eso es lo que tenemos en la región. Si unimos el talento de nuestros deportistas, en este caso de los futbolistas, con la formación académica, con la investigación científica, creo que tenemos un potencial enorme de seguir avanzando. Muy importante para el Unión Magdalena Aficionado, para nuestras categorías formativas, que puedan venir aquí a valorarse con todo el personal médico que tienen. Además, la tecnología de punta con la que goza el Centro de Alto Rendimiento va a ser importante para, sin duda alguna, tener buenos deportistas. Análisis de datos en la preparación y evolución de los deportistas del plantel profesional y divisiones menores del ciclón, programas de formación y capacitación, prácticas profesionales, entre otros planes de acción, contiene este convenio. Y ahora sí lo tenemos por fortuna. Y tenemos la oportunidad, con la anuencia y la benevolencia del rector, establecer una alianza que nos permite crecer más en el Departamento Médico. Aperturar todos estos servicios para que, en específico en el fútbol y en la Unión Magdalena, pero también a los deportistas en general del Magdalena puedan venir acá y vincularse y disfrutar de todos los servicios que aquí se ofrece. El plan de trabajo también contempla el diseño de procesos de reclutamiento de nuevos talentos en los municipios del departamento, aprovechando las potencialidades de Unimagdalena, su capacidad instalada e infraestructura para identificar deportistas exitosos en el fútbol. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.